Hola, buenas a todos chicos y chicas, estamos aquí de vuelta con el Mundial Cooperativo con The Vixar Hola, buenas, aquí estamos de nuevo Sigue, sigue, sigue No, aquí estamos de nuevo, la carrera de Silverstone, la que me siento que además le gusta a Sergito Madre mía Y bueno, recordaros que estamos primero y segundo del Mundial Sergio, la última carrera, no me acuerdo cuál fue, pero sé que tuviste problemas Valencia Valencia, no me acuerdo cómo quedaste, octavo o sexto Sí, octavo Y bueno, esta no parece que según cuenta no le va muy bien, pero bueno, tenemos que ir tranquilo ya y podamos ver una carrera un poco como competida, ¿no? A ver, a ver, a ver si hay suerte Y los entrenamientos que me he pegado sirven Sí Oh, por lo visto al menos, eso es bueno, parece que no va a llover Eso sí Sí que pone que la carrera pues es nublada, pero 0% de lluvia Bueno, bueno, ya veremos, a ver qué tal vamos a salir a... el tiempo Estás en boxeo, eso ya ha salido Voy a salir ahora, en este instante estoy saliendo Yo estoy por la rampa ya subiendo Vale, perfecto Pues eso Ya a ver cómo va Pues a ver cómo va Estamos a viernes, este fin de semana que el Gran Premier en China de Fórmula 1 también Exactamente Y bueno... ¿Alguna novedad, alguna curiosidad? Pues... bueno, dicen que... Así lo más novedoso es que al final parece que se va a correr para ahí Ha dicho la FIA que en principio la carrera sigue para adelante en la semana que viene Y esa es la novedad más grande Lo demás pues Alonso que ha sorprendido un poco con su victoria es... en Malasia Sí, eso es verdad El segundo puesto de Sergio Pérez, una carrera un poco rara Pero bueno... Hombre, Sergio Pérez estuvo ahí... si no llega a tener ese error yo creo que hubiera ganado Sergio Pérez, ¿eh? Sí, sí Pero bueno, fue una carrera un poquito rara con la lluvia y todo eso Teóricamente el Ferrari estaba bastante mal y teóricamente no está para ganar carrera Yo creo que si no hubiera llovido le habría costado incluso estar entre los mundos primeros Y en China le espera más de lo mismo porque es un circuito también complicado De rectas muy largas, de curvas también con mucho apoyo a hidrodinámico Y es un circuito para coches que van bien, vamos, para coches que... Que están bien preparados Sí, claro, tienen buen chasis y buena aerodinámica O sea que si no llueve, aunque hay posibilidad de lluvia también Si no llueve le va a costar estar entre los mundos de la rama Yo, sinceramente, con el coche que tienes, si está primero, mucha suerte Que también es un buen piloto, ¿no? Pero si no tienes un buen coche, por muy bueno que seas Luego por lo que he visto, Schumacher está bastante fuerte, ¿no? En China, por lo que he leído, no sé si es verdad o no Sí, bueno, los Mercedes es que están fuertes en entrenamiento siempre Lo que pasa es que da la sensación de que en carrera se vienen un poco bajos Son un poco... O sea... Que tienen problemas con los desgastes de neumáticos Algo parecido a lo que le pasa a Barcelona Sí, que no son muy fiables, ¿no? No, es que en todas... En todas las clasificatorias están adelante Pero luego en carrera están muy flojos Empiezan a ir para atrás y tienen bastantes problemas de ese aspecto Ahí está, que solo tienen un punto Sí, sí De hecho, tiene equipos por delante como William, Forsyndia Que en teoría son más flojos que ellos Sí Además, bueno, también tenemos que esta semana parece que VT Se ha quejado del coche Dice que se mueve mucho Red Bull desde que le han cortado los... Sí, sí Con los escapes soplados Eso, sí No me salían A ver, se mueve mucho Es un fútbol a uno, no sé Claro Yo creo que si no le gusta, pues tendría que coger el metro O... Es normal Ahora les han quitado todo eso Y claro, los coches de atrás son mucho más agresivos Se mueven mucho más Más difícil de llevarlo, claro Pero le pasa a él y le pasa a todo Los más grandes son los que están Más fuertes, ¿no? Más fuertes, sí Bueno, Red Bulls no es el segundo equipo Es el segundo coche que es el coche Y de hecho, los instalantes también siempre ves de nuevo A excepción de los de Malasia que fue algo extraño También como curiosidad, bueno Hamilton sancionado Sí, Hamilton en cinco posiciones Por cambiar la caja de cambio Buah A ver, me está pegando todo el sol ahora de la ventana Pero bueno, pues Hamilton posiblemente a la pole, o sea que saldrá... Quinto o sexto, ¿no? Sí, caldala por ahí quinto o sexto O sea, está bien, hombre Voy a bajar la persiana Lo más importante es que bueno, que este año parece que está muy entretenida la Fórmula 1 Porque están... Aunque haya coches que están mejor que otros, pero están todos bastante apretados Si te fijas en las clasificaciones En las parrillas del primero al décimo no hay un segundo Eso es bueno Es el segundo, o sea, en carrera más o menos cualquiera con las ruedas Cualquiera que aguante un poquito más las ruedas Y esto puede ir rodando también rápido, ¿no? Un ejemplo puede ser Sergio Pérez, ¿no? Por ejemplo, en Malasia Es que es Sergio Pérez, sí, es de los pilotos que menos castiga las ruedas Entonces, desde el momento de la carrera que donde alante, pueden ir con las ruedas un poco más cascadas y... Y él puede estar chuchando ahí A este año ahí... Hay buenos pilotos, hay coches... Que están muy juntos Y está, la verdad, que está interesante ¿A qué hora empieza mañana el Gran Premio de China? Bueno, mañana es la clasificación y va a ser las ocho y... Hay que madrugar, vamos A las nueve, sí, a las nueve la carrera casi, sí Luego ya... A partir de Bahrein ya los horarios son más normales para nosotros A partir de Bahrein, me parece que en Bahrein es a la una, una hora antes, creo Y luego ya son todas a la dos Sí, porque después de Bahrein, ¿qué circuito viene? Pues después no sé si viene ahí, ¿no? No sé, es decir, no sé si es Montmeló o Mónaco Van por ahí, por ahí Normalmente siempre ha sido Montmeló antes que Mónaco, ¿no? Es que Mónaco tiene que ser siempre el mismo fin de semana Es el único Gran Premio que siempre se hace... O sea, el calendario se hace a partir de Mónaco El primer Gran Premio que hay siempre, siempre En el de fecha puesto en el calendario en Mónaco porque... Bueno, tiene su significado claro El Gran Premio de Mónaco para cerrar las calles tiene que ser siempre la misma fecha Porque es la fecha de la Virgen El día de la Virgen de allí, no sé qué Virgen es Pero... La del Casino Sí, la del Casino La del Casino Y es cuando son las fiestas de allí, entonces es cuando las calles se cierran No se puede hacer de otra fecha, el Gran Premio Y además también es un Gran Premio que da mucho dinero Claro, no, hombre, mucho dinero y mucho prestigio Es de la carrera más famosa, ¿no? De la Fórmula 1 El glamour De la Fórmula 1 Los barquitos El briatorio con ahí con su barquito Y su mujer 30 años más joven Bueno, muchas cositas No, y estéticamente La verdad es que es un gran premio Que es bonito de ver, ¿no? Sus fórmulas a esas velocidades por la calle, ¿no? La verdad es que sí Ha sonado un WhatsApp Sí Puede la tecnología Así mejoramos un poquito Así mejoramos un poquito Pues eso, básicamente es lo que hay. También se habla del tema de masa mucho, que no va acabar la temporada, de que pronto puede ser que esté fuera. Yo creo que tenía que haber estado fuera de Ferrari hace muchos años ya. Entró en Ferrari porque cuando estuvo en Sauber, allá en 2004, hizo una buena temporada con Sauber. El manager de masa es el hijo de Jan Todt, que era el director de Ferrari. El manager es Nicolás Todt. Esto también hace mucho, cuando a uno se mueve mucho todo, los managers. La verdad es que sí. Quitado de algunos pilotos que son los cracks, que estos tienen sitio siempre, asegurados, pues los demás se mueven por manager. Los demás pilotos que podríamos decir que son más o menos todos de un nivel muy parecido, ¿no? Que más o menos todos pueden hacer lo mismo, ¿no? Tienes el sexto mejor tiempo, sexto. Es así. Así que aunque os digan que no, el dinero mueve montañas. Bueno, mueve el mundo entero. Sí. Bueno, de hecho, el Sergio Pérez este tiene detrás a un mexicano que es el hombre más rico del mundo, ¿no? Ya ves. Es el número uno en la lista, porque no me acuerdo ahora. No me jodas, tío. Me cago en el puto Red Bull. Joder, macho, tío. Sigue, sigue. No, es todo. De hecho, patrocina a Sauber, Elmex, con muchas empresas. Es un hombre que tiene empresas de todo. De cemento, de telefonía, de petróleo, de todo. Y... Nah, se monta ahí tu mercadona de negocio. De hecho, tiene a Sergio, bueno, lleva a Sergio Pérez, y aparte, este piloto de Sauber, es mexicano también. Eso está metido ahí de pack, dos por uno. No, es buen piloto. A ver, estos son pilotos todos que son buenos pilotos, ¿no? Pero claro, es lo que te digo, ¿no? Si no tienes ese apoyo, buenos pilotos hay muchos. Como aún no solo caben 24, pero buenos pilotos hay más, ¿no? De ese nivel. Ya de primer nivel, ¿no? Podría decir. Pero buenos pilotos hay unos cuantos, ¿no? Entonces, entre estos sí que se tienen que jugar los puestos de la Fórmula 1. ¿Cómo se llama el tercer piloto? No sé si es Gutiérrez, pero es Ernesto o Gutiérrez o algo así. Ahora no me voy a volver el nombre. Néstor. Ahora no me voy a volver el nombre. ¿Cómo se llama Ernesto o Esteban? No sé. Que están corriendo las GP2. Normalmente los que son probadores están en GP2, ¿no? Algo así. Sí, en segundos equipos de... GP2. ¿Las GP2 no son todos con motores Renault? Sí. ¿Y ahí hay más igualdad entre coches o...? Más igualdad. Siempre hay algunos que son mejores por el tema de reglaje, porque son mejores equipos y... Pero la base del coche es la misma, vamos. Ahí nacían como dos carreras en la GP2. Hacen dos, sí. Que en la primera al que gana luego sale octavo o ahora... Exacto. Invierten, invierten en la parrilla. Me parece que son las GP2, si son los ocho primeros o los diez primeros, pero invierten la primera parrilla, hacen la carrera corta el sábado y luego la larga el domingo o la mañana. Me parece que es. Y invierten las posiciones, las ocho o diez primeras posiciones, invierten los puestos. Está bastante bien eso, porque el que gana la carrera pues tiene que salir unos décimos, por ejemplo. Pero el segundo jugo es lo menos. Será más... Más espectáculo, ¿no? Sí. Eso es algo que también se hace en el mundial de turismo. Hombre, eso en verdad está bien lo que... Sí, sí. A lo mejor en la Fórmula 1 pues no... Aparte que es una carrera muy larga. Claro. No se hacen dos mangas, ¿no? Claro, porque las carreras de Fórmula 1 que pueden durar dos horas como mucho, ¿no? Sí, el máximo son dos horas. Pero bueno, la GP2, pues hay una primera carrera que es corta y luego la segunda es un poco más larga, creo, el día siguiente. Y lo que hacen es invertir la parrilla de una para la otra. Parece que podrías mejorar en los dos primeros sectores. Mierda, tío, me la paso muy abierta. Mierda, tío, me la paso muy abierta. Mierda, tío, me la paso muy abierta. Mierda, tío, lo que te digo son los coches son los que están más igualados. Bueno, y con esto ya hemos hecho un repaso de todo, ¿no? Se ha pasado la clasificación volando. Pues esto de la GP2 es parecido a lo que hacen las motos en Moto2, ¿no? Que son todas del mismo motor, lo único que cambian son los fabricantes en las motos, el chasis. Pero bueno, las motos son las mismas. Lo único que siempre hay equipos que son mejores, saben poner más a punto el coche o la moto. Es así, ¿no? Sí. Es así, ¿no? El carácter tiene ese aspecto. Yo me voy a quedar con este tiempo. Y vamos a ver cómo duele al sacito. Si está en pista, ¿no? Sí, sí. Voy a hacer una vuelta más. Tienes algo en mí delante, eh, hay que bajar un poquito de tiempo. Mierda, tío. Mierda, tío. Este sector es mi punto débil. en 30 segundos se acaban de dar la vuelta no ahí está bueno subí a la tercera plaza no está bien bueno votamos ya no así no hacemos más largo bueno esto ha sido la calificación nos vemos en carrera exactamente el equipo al final me ha salido mejor de lo que esperaba está bien estás ahí yo pensaba que iba a estar luchando con los hispanias bueno espera que todavía queda la carrera queda mucho no saquemos conclusiones precipitadas venga bueno una pequeña pausa publicitaria como las de antiguamente la sexta y las de ahora de telecinco que te las cortan en triples adelantamiento y nada más un saludo y hasta la próxima gente adiós y y